La Fiscalía General del Estado pone a su disposición la línea del ciudadano incógnito para realizar denuncias anónimas por WhatsApp al 449-469-6999. Usted puede mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto con los datos básicos de qué, cómo, cuándo y dónde ocurre el hecho delictivo. Personal capacitado confirmará la veracidad de la denuncia y procederá a la investigación correspondiente. En caso de ser necesario, personal de esta Fiscalía se pondrá en contacto con el ciudadano incógnito. Los delitos que se pueden denunciar son Venta de narcóticos Extorsión Privación ilegal Maltrato infantil Violencia sexual o cualquier otro hecho delictivo que no se haya denunciado. Línea del ciudadano incógnito Fiscalía General del Estado